Hola, ¿qué tal? Les presento un adelanto de mi columna que en esta ocasión le he llamado Carambolas, porque se refiere al billar, este juego condenado durante los años 60 y aún antes como un juego de vagos, como un juego que estaba prohibido, sobre todo para las señoritas que no tendrían que atreverse a presentarse en un billar. El billar era entonces un lugar de hombres solamente que en aquellos tiempos, me refiero a los años 60, estaba lleno de humo porque se permitía fumar en todos lados y además de ruido, de cervezas, de comida, chatarra, todo aquello que inducía un poco o que formaba parte del ambiente del juego del billar. En Puebla, pues hubo muchos billares muy reconocidos, muchos de ellos pertenecientes al señor Lino Briceño, que tenía entre otros el Reforma, el Imperio y otros más. Pues muchas cosas se pueden decir del billar y para tratar de resarcir un poco aquella condena que se le hizo, pues les quiero decir que es un juego en que se requieren habilidades no solo físicas, sino también tener una idea clara de la geometría, de las matemáticas, de la física, que es importante para un juego de billar. Sobre todo aquel billar francés o carambola que es probablemente uno de los juegos más socorridos en el mundo porque existen campeonatos internacionales de este deporte. Y bueno, pues quieren seguir leyendo un poco más de esta columna, les invito a que consulten en la página web de la Jornada de Oriente, la Jornada de Oriente en línea, este y otros artículos de mis compañeros que seguramente les resultarán de interés. Y hasta la próxima. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!